Responsabilidad, calidad y servicio es lo que nos lleva a ser una mejor empresa. En Nutres Aditivos nos especializamos en nutrición animal, trabajamos con la mayor tecnología para respaldar día a día tu esfuerzo y dedicación. Una de las pasiones de nuestros clientes son los caballos, por eso nos dimos a la tarea. Desenqueñar un producto para tus caballos, es un mineral natural para una mejor nutrición, rendimiento y desempeño. Te compartimos la experiencia con unos de nuestros clientes en la Unión de San Antonio, Jalisco. Soy Memo González, más conocido como La Liebre. Voy a platicarles algo de un poquito de mi vida. Yo he tenido la dicha y la suerte de arrendar los caballos a don Vicente Fernández, a doña Fafi Sigmundernomero, a los señores Cuadra. Aquí empezamos estas caballerizas con el señor Héctor Cuadra. Yo tenía un frisión aquí, dos frisiones que batallaba mucho y aquí el doctor Héctor me hizo favor de traerme el secreto del herrero y saben que he descansado muchísimo ya. Ya mis caballos muy fuertes de cascos, ya no tengo que descansarlos. Aquí se trabaja siempre fuerte los caballos. Los minerales son algo esencial para el caballo, algo que cuando el caballo lo trabaja uno mucho pierde mucho por el sudor y todo. Y los minerales siempre son muy importantes para que el caballo vuelva a ganar su energía. Yo les recomiendo mucho minerales y sobre todo más si son de nutres porque últimamente he estado dando de ese y la verdad me ha funcionado. Nos ha servido mucho para nuestras competencias ya que a los caballos se les nota más rendimiento. Tanto trabajando como seriedad en su trabajo. Un producto que no saca a los caballos de su trabajo, no les da demasiada hiperactividad. Me gusta mucho el producto, les damos muchas gracias. Me gusta mucho el producto, me gusta mucho el producto, me gusta mucho el producto.